Hola, Daisy, hola, Fer, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Súper bien, muera, felicidades, primeramente, 50 años. Sí, estos 50 años estamos celebrando con todos, somos la empresa pionera en el rubro, estamos con el condimento especial de ser los campeones y gente del Tres Chaco Rally, con la Nasta ganadora, Super 95, y para celebrar los 50 años, vamos a regalar a nuestros clientes 10 Volkswagen Polo Track, el vehículo ganador del Tres Chaco Rally. ¡Guau! ¡En serio! O sea, dobles felicitaciones, porque imagínate que flamantes ganadores también del Tres Chaco Rally 2023, con Super 95, nosotros estamos muy felices porque siempre estamos compartiendo también desde acá todas las buenas noticias, también la baja del precio del combustible, que obviamente también nos pone muy contentos, ¿verdad?, al bolsillo. Pero bueno, queremos saber cómo hacemos para ganarnos justamente estos vehículos, Enrique. Todos los clientes pueden acceder a cupones físicos a partir de cargar de 100,000 guaraníes, todos los tipos de combustibles, cargando la Nasta Super 95, acceden a doble cupón. Y no solamente eso, a la par de la promoción, también tenemos otra promoción que va desde descuentos de hasta 700 guaraníes en todas las Nastas. ¡Qué bueno eso, qué bueno eso! Enrique, comentanos, ¿cuáles serían las fechas de los sorteos? Los sorteos van a ser en tres fechas. El primer sorteo va a ser este miércoles 22, vamos a estar sorteando cuatro de los diez vehículos y también vamos a sortear cuatro vales de combustible gratis por un año. El segundo sorteo de miércoles 13, se van dos vehículos y dos ganadores de combustible por un año. Y el último sorteo de miércoles 17 de enero del 2024. ¡Qué excelente! O sea que hay muchas oportunidades, Enrique, pero también hay que mencionarle a los oyentes que hay estaciones adheridas, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para poder saber cuáles son esas estaciones? Las estaciones adheridas, las bases y condiciones detalladas, la promoción, están todas disponibles en las redes sociales de Copetrol, en Facebook, Instagram, en la página web. ¿Y hasta cuándo va esto, Enrique, como para tener en cuenta también? Porque yo te cuento que tengo algunos cupones por ahí que tengo que llenar, pero me quiere ir a depositar así de una vez. Sí. Mira, el sorteo arrancó el pasado 18 de septiembre y va hasta el 10 de enero. El último sorteo se hace el miércoles 17. Ok. Hasta el 10 de tiempo de depositar tus cupones. O sea, hasta ese día entonces sin problemas. Así mismo. Esperamos para que puedas cargar en cualquiera de las estaciones Copetrol, completar tu cupón y ser una de las 10 ganadoras. ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá! Porque yo soy fiel clienta, tengo que decirlo, Enrique. Bueno, ¿sabemos cuántos cupones ya están participando hasta hoy en día, Enrique? ¿Manejamos un número? Y hoy tenemos aproximadamente entre 800 mil a 900 mil cupones ya depositados por nuestros clientes. Estos cupones ya están viniendo para Asunción para el sorteo del miércoles 22, que se va a transmitir en vivo aquí en nuestra estación de Facundo Machaí en Asunción. ¡Qué espectacular! Realmente. Y bueno, también para la gente que pasa por un acopetrol sí o sí, van a ver que estos vehículos que se van a estar sorteando están luego ahí expuestos. Sí, tenemos exhibidos varios los vehículos en distintas estaciones de Asunción. Sí o sí, algún cliente ya habrá visto, entonces puede visualizar cuál va a ser su próximo vehículo. ¡Qué gusto! ¡Hay que manifestar! Yo vi y dije, yo quiero esta camioneta. Yo todos los días paso por un acopetrol y de verdad que yo también así manifiesto, le miro así firmemente a la Volkswagen y estoy ahí, tipo, este va a ser para mí. ¡Oh! Bueno, por ahí vamos a estar felices también que cualquiera de nuestros oyentes se lleve, ¿verdad? ¡Claro, claro! Bueno, Enrique, algo más que quieras agregar y por favor invítale a toda la gente. Sí, le invitamos a todos nuestros clientes, amigos, a que pasen a cualquiera de las estaciones de la red Copetrol, que realicen sus cargas, que se dan los cupones y que sean uno de los flamantes 20 ganadores. Son 20 porque soltamos 10 vehículos y 10 valen como ustedes por un año. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Imagínate cerrar así el año, Enrique, espectacular, ¿verdad? Cerrar o arrancar el año. ¿Verdad? Totalmente. En enero del 2024. Bueno, Enrique, te mandamos un abrazo enorme, el mayor de los éxitos, y vamos a estar haciéndole el seguimiento correspondiente también a esta increíble promo. Y bueno, felicidades para vos y toda la familia de Copetrol nuevamente por estos 50 años. A ustedes, gracias por el espacio. Buen resto de la tarde.